Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda como siempre a su servidor y amigo, el rey del chinamo de Nicaragua. Y me levanté con ganas de platicar con ustedes porque no tengo con quién platicar aquí. Tengo que platicar con ustedes. Ya hay cuatro personas conectadas, fíjense. Cuatro personas conectadas. Y a esto se juntan un montón de gente que no me quiere. Ahí se meten en la colada. Jimmy Martínez, gracias hermanito por estar conectado. Y a todos los que el día de hoy se van a conectar aquí. Van 15 personas conectadas. Mau Darce, excelente día, mi estimado. Muchísimas gracias, hermano. Anoche fue una noche de perro, brother. Pensé que no iba a amanecer hoy. Pero el susto mío fue que me desperté y le dije a Dios que estoy. José Benito Pajardo, eso es bueno. De que te acordé de tus seguidores. Sí, aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Y quise hacer esta... Este Facebook Live para contarles a ustedes la historia de... La historia de cuatro canciones. La historia de cuatro canciones de este su servidor. Para que ustedes sepan que la cosa no es así de fácil, pues. No es venir y voy a cantar y voy a cantar. Ya. Voy a hacer algo y... No. Hay que hacer una cosa, pensarla, repensarla, ejecutarla. Y si no te gusta, volverlo a hacer. Pero, oiga bien. Yo hago las canciones para que le gusten al público. No para que me gusten a mí. Ahí está uno de mis productores. Donal Gabriel Putoy viendo el video. Ese es el que recibe las canciones ya. Hecha los arreglos con la boca. Y él me les da vida a los arreglos que yo hago. Dervin Jaime dice siempre el mero, el mero, mero. Gustavo Leitón. Va a servirte, hermano. Carlos Reyes. Está viendo el video. Eduardo Varilla. Jessica Solano de Hurtado. Saludos, Leitón. Joshua Rugama. Mi productor. El socio del Viper. Loco, decirle que le dé condición a ese lugar, loco. Decirle que le dé condición. Desde que se nos comía la comida. La ropa sucia. Desde entonces estamos padeciendo ahí. En ese estudio. Saludos, mi estimado Gabriel Putoy. Saludos, hermano. Ahí estamos produciendo siempre, pero. Vamos a ver si logramos. Mejorar las condiciones del estudio. Cuando ya pase la carretera más ancha. Maudarse. Que no nos tocará el día de hoy. Le voy a contar una historia. Mire la camisa que estoy aquí luciendo. Mire, porque ya se acerca. El 19 de julio. Harrison Marrios. Bendiciones. Don Gustavo dice que Dios lo cuida y lo bendiga siempre. Amén, hermano. Saludos desde Ciuna. Desde la ciudad de Ciuna. Donde están los cocteles más deliciosos. Ahí es donde Denny Nicaragua. Juan Alemán Orozco. Carlos Díaz viendo el video. Y el día de hoy, pues, quería contarles algo. La primera canción que llegó a manos de ustedes. Que llegó al oído de ustedes. Y en mera plaza. Un 19 de julio. Que yo me sorprendí. Cuando me escuché sonar. En todas las televisoras que estaba en Canal Nacional. Y ver a la gente. Cómo bailaba mi música. Cómo bailaba mis canciones. Mi canción. Porque en ese tiempo solamente era una. Cómo bailaba mi canción. Y cómo gritaba mi canción. Pero les voy a contar la historia. Cómo nació esto. Que. Sucede que un día. Yo miraba que todos. Aportaban con sus canciones. Yo también lo quise hacer. La compuse. Se lo mandé a la compañera. Y nunca me contestó. Nunca me contestó. Pero. Me contestó de esa siguiente manera. El día 19 de julio. Nunca se me olvidó el impacto que sentí. Cuando vi a toda mi gente. Sandinista bailando mi canción. Pero esta canción nació así. Voy a explicar. Yo me puse a hacerla. Porque. Hay que llevar el sonica en la sangre. Sembrado en el corazón de nosotros. Por Camilo Zapata. Ya. El clarinero mayor. Camilo Zapata. Entonces. Esto es un sonica. Mire. Esto es un sonica. Entonces el día yo lo voy a hacer a estilo sonica. Y sonaba rico. Oiga bien como sonaba. Cuando un pueblo se levanta. No hay nada que lo detiene. Que la fuerza del amor. Que lo impulsa y lo sostiene. Mi pueblo tiene su historia. Y que el mundo lo celebre. Que vive ese mes de julio. Que viva otro 19. Vamos todos a celebrar. En paz, amor y unidad. Vamos todos haciendo palmas. Por la solidaridad. Viva el pueblo siempre unido. Como los sueños andinos. Viva Carlos Pib en frente. Por Daliaco en su mente. Así nació esta canción. Pero después dije yo. No, yo tengo que buscar mi identidad. Porque en realidad yo no soy ni Camilo Zapata. Yo soy el rey del chinamo en este país. Entonces. Me imaginé. Me imaginé. A la masa del pueblo sandinista. Bailando mi canción. En las esquinas. En los barrios. Y en la plaza. Entonces dije yo. Le voy a dar. Mi toque personal. Y fue así que nació. Esta canción. Que el día de hoy. Está sonando por todas las esquinas de Nicaragua. Y que sonó ese día. Cuando un pueblo se levanta. No hay nada que lo detiene. Que la fuerza del amor. Que lo impulsa y lo sostiene. Un pueblo tiene su historia. Y que el mundo lo celebre. Que vive ese mes de julio. Que viva otro 19. Vamos todos a celebrar. En paz, amor y unidad. Vamos todos haciendo palma. Por la solidaridad. Vive el pueblo siempre unido. Como los sueños sandinos. Viva Carlos. Vive el frente. Con Daniel y con su gente. Así nació. Y así suena. A ese ritmo suena. Por toda Nicaragua. Luego. Luego como todos. Mis fanáticos. Empezaron a pedirme la canción. Empezaron a pedirla en. En la radio ya. En la Sandino. Todos. Lo empezaban a pedir. Entonces. Surgió. La idea. De imprimirle. Gana. Y ponerle color. Al corazón sandinino. Por eso. Yo creo que. Esta frase se volvió. Muy popular. Gracias al apoyo de ustedes. Pero también ha sido así. Porque yo la hice con marimba. Al comienzo. En la red. ¿Verdad? ¿Cómo queda más? Este es el acorde. Correcto. Oiga. ¿Cómo sonaba? Oiga. ¿Cómo sonaba? Me gusta cada mañana. Ver el sol. Que se asoma muy alegre. Tras la montaña. Me gusta ver a mi gente. En su labor. Haciendo patria. Y feliz. Cada mañana. Soy sandinista. Hasta las cachas. Muchachos y muchachas. Ya cantan esta canción. Soy sandinista. Hasta las cachas. Yo apoyo a Daniel Ortega. Presidente de mi nación. Usted la hubiera escuchado. Con todo gusto. En su casa. Es escucharla. Que la hubiera inspirado. Porque lleva sentimientos. Pero dije yo. No. 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 Mi gente tiene que bailar esto. Tiene que joder esto. Con una botella de guaro en la mano. Con un trago en la mano. Con una cerveza en la mano. Y. Tiene que saber. Que somos sandinistas. Hasta la cachas. Y que habrá frente sandinista. Hasta que se mueran de rabia. Me gusta cada mañana. Ver el sol. Que se asoma muy alegre. Tres una montaña. Me gusta ver a mi gente. En su labor. Haciendo patria y velita. La mañana. Soy sandinista. Hasta la esclancha. Los muchachos y muchachas. Ya cantan esta canción. Soy sandinista. Hasta la esclancha. Me apoyo a Daniel Ortega. Presidente de mi nación. Para banda para. Para banda para. Para banda para. Para banda para. Y eso es lo que la gente baila. Eso es lo que la gente baila. Hasta piñata baila con eso. De esta manera que este Facebook Live. Quería darle la gracia. Porque sin que ustedes pongan mi música. El artista muere. Cuando no ponen su música. Por eso también me decidí a. A meter esto. Que le debemos la seguridad. La soberanía nacional. A la policía nacional. Y al ejército de Nicaragua. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ver a los soldados. Por las calles. Que no es nada más. Que el pueblo uniformado. Mirar a los policías. En el barrio. Que protegen. Del delito. Al ciudadano. Soy sandinista. Hasta la esclancha. Los muchachos y muchachas. Ya cantan esta canción. Soy sandinista. Hasta la esclancha. Yo apoyo a Daniel Ortega. Presidente de mi nación. Eso es lo esencial. De esa canción. Porque ser sandinista. Es asumir un compromiso. Con la gente más pobre de este país. Ayer platicaba con. Con un amigo. Y me decía. Yo te respeto como sandinista. Pero los sandinistas. Son los que son asesinos. Son aquí. Y me está respetando. Y me está ofendiendo. Yo no soy asesino. Yo soy sandinista. Denny García Lazo. Está viendo el video. Muy linda música. Aquí inspirado. La cantada. Súper mis estimados compañeros y amigos. Fidelino Porta. Y. Y bueno. Tenemos que soportar. Que la gente nos diga. Cosas así. Pero. Yo le quisiera recordar a muchos. Que en medio de toda esa alegría. Esta canción yo pensé que no iba a poder grabarla. En medio de esta historia sandinista. Hay. Hay lágrimas sandinistas. Y me acuerdo que esta canción la hice llorando. El demo lo grabé llorando. Y la mandé a. A la secretaría. Para que me dieran el permiso de grabarla. Y la orden fue dada. La orden fue dada. Para que yo la grabara al día siguiente. Al día siguiente grabé esta canción. Y fue a los. Meses que encontraron a mi amigo. A ese amigo de todos. A ese símbolo de pobreza. Y de trabajador. Luchador y sandinista. Te dedico un padre nuestro compañero. En el nombre de tu nieto y tu familia. Te dedico un padre nuestro compañero. En el nombre de tu pueblo sandinista. Te secuestraron. Te secuestraron. Te asesinaron. Y creyeron que podrían borrar la pista. La jauría de sedientos terroristas. ¿Dónde está Bismar? El pueblo preguntó. ¿Dónde estás papá? Tu nieto preguntó. Bismar estás presente. En el grito de la gente. Que reclaman justicia. Y se castigue tu muerte. Bismar estás presente. En el grito de la gente. Que reclaman justicia. Y se castigue tu muerte. Ayer volví a ver. Un compañero asesinado. A balazo. Eso es lo que quieren. Lo que quieren el poder. Irnos matando a pellizcos. Irnos matando a balazos. Y decía Tomás Borges. La paciente impaciencia. Es ahí donde le tocan el corazón al sandinismo. Si bien es cierto hay que ser implacable en el combate y generoso en la victoria. Pero vamos por más victoria. No nos vamos a querer dejar arrebatar la paz. Por eso el día de hoy. Por todos los compañeros que se han ido. Sin decir nos vemos. Sin decir nos vemos. Y al que mataron ayer. Y al que mataron ayer. Al compañero que murió. Acribillado salvajemente. Y cobardemente. Allá en las montañas de Nicaragua. Allá están viniendo varios. De los tranqueros que torturaron y mataron gente. Allá están volviendo. Aquí no se les va a hacer nada. Pero quiero ver si se topan con la persona que le causaron daño. Ojalá que no pase nada más. Porque en el 2021. Como dijo el comandante. Si quieren el voto del pueblo. Pues que se lo pidan al pueblo. Si no. Los barremos y después. Me está entrando una llamada ahorita hermanos. Pero me quiero despedir de ustedes. Diciéndole. Eso con todo cariño. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por seguir con esto. Y este 19 de julio. Que nuestra casa sea la plaza. Que nuestra casa sea la plaza. Y que el barrio sepa. Que somos sandinistas. ¿Vieron? Que en el barrio. Sepan que somos sandinistas. Que sepan en el barrio. Que yo soy sandinistas. Que suenen las canciones. Del frente sandinistas. Que suenen la cocina. También Daniel se queda. Que grite todo el mundo. Viva el frente sandinistas. En este aniversario. De la revolución. Todita en la casa. Bailando esta canción. Que suene en la cocina. También Daniel se queda. Que grite todo el mundo. Vive el frente sandinista. Hasta la victoria siempre. Leales siempre. Traidores nunca. Es nuestro el porvenir hermanos. Un abrazo. De todo corazón. Nos vemos en las buenas. Y en las malas. ¡Gracias!